Quiero dar la bienvenida y quiero dar paso a la sesión que viene ahora, que le hemos titulado ¿Qué necesitan los event managers? y nos la proporciona la EMA. Doy la bienvenida muy colorosa al equipo de la EMA que está aquí conmigo. Ellos mismos se van a autopresentar, así no hago yo distinciones. Y os pido un aplauso desde casa. Mientras ellos van subiendo, voy a desaparecer un segundo para que no nos juntemos porque nos hemos quitado las mascarillas, pero vamos todos testados. Y os veo en un momentito cuando ellos terminen. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias Pepe por la introducción del día de hoy. Muchas gracias también a Evento Plus por el eventazo que han montado. Ayer lo pudimos demostrar, lo pudimos ver y palpar sobre todo la cantidad de gente y sobre todo las ganas que teníamos todos los event managers corporativos de poder juntarnos y poder vernos. Mi nombre es Carlos García, soy el vicepresidente de la EMA. Es un placer también estar aquí con todos vosotros. Y bueno, antes de empezar, tenemos un pequeño vídeo que queremos lanzar. ¿Lo podemos poner ya, por favor? Hola, María Gómez. Hola, y hola desde el Norte. Es una especie de introducción del Eurovision Song Festival. Así que le doy su apoyo. Me gustaría hablar con ustedes sobre la situación actual en la industria de la industria de la industria. Hay mucha investigación en este momento para ver cómo podemos abrir muy pronto. Creo que estamos en un momento muy interesante. En este momento, 15 años atrás, aquí en el Norte, tú fuiste muy bien en el plan. Pero hoy, como un evento manager, tú realmente necesitas saber cuál es el valor de tus eventos. No solo un evento porque es muy bueno, sino un evento para conseguir tus objetivos, tus objetivos, tus objetivos, tus objetivos. Estamos en el fondo de la estrategia de eventos planos. Y ahora tenemos esta situación actual de la COVID. Así que, en este momento, tenemos muchos eventos de eventos. Tenemos un evento hoy en estos diferentes lugares. Así que, no solo estamos muy ocupados a entender los principales de la estrategia de eventos planos, pero, en el mismo tiempo, tenemos una nueva situación actual de la industria de la industria de la industria. Es también en los eventos planos planos, para hacer que sea personal, para engañar con tus clientes en una manera personal. Y eso es algo que podemos hacer como eventos planos, y que la televisión no pueden. Así que eso es muy importante que se vea en cuenta. También creo que este es el momento de poner tu mente a resta y pensar en el futuro de eventos. ¿Qué es lo que va a ser el correcto de la industria 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 de la industria? ¿Qué tipo de eventos necesitan ser físico? Y qué tipo de eventos necesitan ser online? Muy recientemente, hubo un paper que era de Harvard Business Review y dijo que había tantas razones para seguir calmarse físicamente. Por todo este tipo de febrero, creo que en el futuro, podremos mucho mejor events. Podemos ver las cosas opciones vacías de la industria de la industria de la industria de la industria. Y lo más interesante en este momento, es lo que va a ser el siguiente paso. Online events realmente took a flight, pero es hora de volver a la vida. Y si vamos a volver a la vida, entonces la primera cosa que viene a la mente es los eventos de hybrid. Pero cómo podemos poner todo el conocimiento que hemos aprendido en el pasado año de los eventos de online, de los eventos de los eventos, y ahora de los eventos de hybrid en un estrategiado. Eso es lo que hacemos en los nederlandes con mi asociación, de Genootschap por Event Managers. All los top leading eventos profesionales de grandes empresas son los miembros. Y todos estos personas tienen solo una pregunta en este momento. ¿Cómo vamos a llevar a la vida a la siguiente nivel? Eso es lo que dice, creo que hay un futuro muy brillo ahead de nosotros. Te deseo todo el suelo y todo el suelo. Y espero realmente conocerte a ti en cualquier momento. Online, quizás, si Rafael le gusta. O quizás, live, en el próximo año. Y ahora, volviendo a ti, María Gómez. Adiós. Nos acaba de saludar nada más y nada menos que Dirk Priggs, que es el presidente de la EMA holandesa, de la Event Managers Association de Holanda. Y que desde hace muy poquito tiempo, la EMA española y la EMA holandesa, hemos comenzado unos contactos para poder empezar a hacer juntos acciones formativas, diferentes eventos. Y la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, demostramos que la EMA de España, una vez más, estamos un pasito por delante, incluso ahora ya a niveles internacionales. Pues, bueno, como ha comentado Pepe antes, estamos aquí porque hemos preparado una sesión bastante interesante sobre qué necesitan los Event Managers. Sabemos que el sector de los eventos está actualmente en crisis por todo lo que ha pasado, por la pandemia, por la crisis sanitaria. Y es verdad que hemos estado quizás más preocupados en cuándo van a volver los eventos, qué fecha poner un día en concreto, que en estar preocupados en cómo ver las necesidades de nuestras organizaciones, cómo ver las necesidades de nuestras empresas, cómo incluso manejar el marketing relacional o las necesidades de marketing que pueden tener nuestras empresas. Entonces, hemos dejado quizás un poquito de lado eso. Para ello, hace unas semanas presentamos la guía del futuro del Event Manager en colaboración con Evento Plus y con PortAventura. Lo presentamos aquí en Madrid y también en Barcelona. Y vamos a hablar un poco sobre todo este tema. Para ello, aquí presencialmente, me acompaña Elena Merino, la directora de marketing de EY. Hola, Elena. Buenos días. Y también tengo a Sanky, que es la Manager de Eventos de Telefónica. Hola, buenos días. Buenos días. Y también por Zoom, tenemos una conexión directa con Barcelona, con Yara Mareao, responsable de Relaciones Internacionales de Mesoesthetic. Buenos días, Yara. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y también tenemos a Olga Álvarez, que es la Corporate Event Manager de Alpega Group. Hola, Olga. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Bueno, como veis, tenemos un panel de lujo con cuatro mujeres poderosas dentro del tema de los eventos. Y bueno, vamos directamente ya a entrar en materia. Yo creo que os voy a lanzar la primera pregunta. Que bueno, Sanky, ya que te tengo aquí al lado, va para ti. He tocado. Quiero que me cuentes un poco qué es lo más complicado en el momento de la pandemia. En el tema de reorganización de lo planificado, búsqueda de nuevas soluciones, ¿qué es lo que más te ha parecido difícil? Para mí lo más difícil quizás ha sido la planificación del tiempo. Es decir, ante una situación totalmente desconocida para todos nosotros, de repente intentamos amoldarnos a esa situación rápidamente y al final nosotros, por decirlo de alguna manera, somos el punto final de cara al cliente cuando vas a hacer un evento. Con lo cual nos toca correr mucho y quizás esa organización en ese momento me ha resultado lo más difícil de sacar adelante, por decirlo de alguna forma. El no tener un storytelling, no haber tenido tiempo para crear un storytelling, una estrategia mucho más allá, como veníamos haciendo años anteriores, donde tienes todo tu año planificado y este año de pandemia, nos ha descolocado un poquito a todos. Entonces, la creación de este storytelling, de crear cierto engagement de cara a un cliente, quizás ha sido lo más difícil, porque es verdad que en eventos presenciales el engagement se crea de muchas maneras y una de las maneras es el networking, obviamente. ¿Qué pasa? Que en eventos online ese engagement lo tienes que crear a través de ese storytelling, es el gancho al final a través de la pantalla, para poder enganchar a esas personas a través de la pantalla. Y quizás hay que cuidar muchísimo más y afinar muchísimo más ese puntito en los eventos. Lo comentábamos hace unos días cuando estábamos preparando la sesión y estuvimos todos de acuerdo, a ver lo que me dice Elena y nuestras compañeras de Barcelona, que es verdad que en esta situación de pandemia, cuando no hemos podido tener tanto evento presencial, no hemos podido juntarnos, quizás nos han exigido un poco más la inmediatez, la rapidez de montar cosas, de hacer cosas. No sé si estáis de acuerdo con ello. Elena, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que el principal reto que tuvimos y al que nos enfrentamos todos fue a que pasábamos de un entorno en el que hacíamos todo físico a de repente encerrarnos en casa con muchísima incertidumbre, porque yo creo que todos pensamos al principio y además se nos fueron cayendo los eventos como de poco a poco. O sea, no fue una caída del 15 de marzo de repente ya no había eventos, sino que todos pensábamos que íbamos a volver tarde o temprano, pero todos pensábamos más pronto que tarde. O sea, y yo creo que esa incertidumbre es lo que nos costó mucho más manejar a todos y sobre todo que empezamos como todos a pensar, oye, ¿y ahora qué? Porque yo no puedo perder el contacto con mis clientes. Yo no puedo decir, oye, ahora estoy los meses que sean, o los meses que vaya a durar esto o el tiempo que vaya a durar esto, desconecto, apago y venga, ya volvemos dentro de tres meses. Con lo cual yo creo que esa incertidumbre fue un poco lo que nos sacó a todos de nuestro área de confort en el que teníamos todo planificado y en el que tuvimos que decir, venga, por lo menos a mí en mi caso, hubo un momento en el que la cabeza me hizo clic y dije, se acabó, no va a haber eventos físicos, vamos a tirar por el entorno online y ahora vamos a generar una estrategia que antaño me podía haber llevado tiempo organizarla, realizarla y ejecutarla, pues lo vamos a hacer en diez días. Eso. Yo estoy de acuerdo con Elena, es verdad que para mí también lo complicado fue ver cómo a partir del 10 de marzo toda la planificación de un año vendía de un hilo, tenía todo el año ya con eventos programados, sobre todo en el ámbito congresual, que es donde yo me muevo más, y pues la incertidumbre de saber qué iba a pasar, ¿no? Entonces, lo primero, por supuesto, pues fue pensar cómo recuperar todo lo máximo de la inversión que ya estaba en marcha, ¿no? Y tratar de redirigirla a otros, pues a los mismos eventos quizás si se posponían, ¿no? Y después, al igual que Elena, pues pensé, ¿qué tenemos que hacer? Porque no podemos desaparecer. Y un evento congresual, pues es muy complicado de poderlo hacer virtual. Entonces, fue el momento de empezar a buscar, a ver de qué forma se podía colaborar, de si era estratégico para la empresa, mantener estos eventos, y sobre todo de estar presente de cara a los clientes, porque no podíamos estar sin hacer nada. Y a partir de ahí, pues comenzamos una andadura en congresos virtuales, que es verdad que no tienen mucho que ver con los congresos físicos, sobre todo en nivel de cercanía con el cliente, ¿no? Pero bueno, fue una nueva forma de explorar y una nueva forma de llegar a clientes en todas partes del mundo también. Muy bien. Hablando de temas, se ha hablado mucho, chicas, de innovación, innovación en los eventos. ¿Qué creéis o en qué componentes, tanto de eventos presenciales, híbridos, virtuales, creéis que tenemos que meter temas de innovación? ¿En qué elementos de toda la cadena de montaje de eventos creéis que tenemos que innovar? ¿Olga? Pues yo creo que un reto, como comentaba mi compañera también, es innovar en cierta manera en el contenido. Más que nunca, y lo habíamos comentado también, el contenido ahora es una parte muy importante. Y en poder personalizar ese contenido lo máximo posible hacia el interés de nuestra audiencia, con creatividad, con la tecnología, con todos los elementos que tenemos en la mano, pero para mí ese puede ser un camino a recorrer donde ahora más que nunca tenemos que incidir. Muy bien. Yo creo que ha sido también un momento un poco para escuchar a nuestros clientes, escuchar sus necesidades y priorizarlas. Y lo que venimos llamando customer centric, el cliente en el centro, pues aquí más que nunca es donde realmente lo podemos implementar. Y al final, lo que comentaba mi compañera, este contenido que vamos a crear para los eventos, es el gancho totalmente a través justamente del interés que pueda generar. Y es la propia necesidad del cliente o de la persona que esté del otro lado de la pantalla. Muy bien, muy bien. Es verdad que la innovación es muy importante. Cada vez estamos teniendo más en cuenta este tema. Estamos intentando innovar en futuros eventos. Y me gustaría, Elena, por ejemplo, ¿qué herramientas estáis utilizando o que habéis utilizado durante todo este tiempo para gestionar o transformar un poco todos los eventos de tu compañía, por ejemplo? Bueno, nosotros al principio, pues sí que es verdad que buscamos, obviamente utilizamos las clásicas herramientas para poder retransmitir webinars, poder hacer un poco todos los eventos online que se reclamaban. Hemos ido también evolucionando, porque yo me encantaría recordar, me acuerdo del primer webinar que vi de Evento Plus, que era realmente mucho más sencillo y mira hasta dónde estamos llegando. Con lo cual yo creo que ahí evidentemente se ha recorrido un camino en un año espectacular. Y nosotros, por ejemplo, utilizamos, lo que sí hemos cambiado bastante, son herramientas de, digamos, de gestión con nuestros stakeholders, con nuestros públicos. No solo con clientes, también con targets, con, en nuestro caso, pues con cualquier persona que pueda estar relacionada con la firma. Y lo que hemos es implementado herramientas que nos permiten hacer un mejor seguimiento de las acciones que hacemos para poder dirigir los contenidos, precisamente contenidos que puedan ser relevantes para ellos e interesantes para ellos, sin tener que saturarles con emails, con mensajes, con webinars o con temas o con temáticas que a lo mejor no sean de su interés. Con lo cual lo que hemos implementado son herramientas que nos permiten hacer seguimiento de marketing muy exhaustivo, incluso casi para poder ofrecer contenidos muy adaptados a los requerimientos del público que tenemos. Yo creo que esa es un poco la base, porque es verdad que los eventos y los webinars hay una saturación brutal. Cuando estábamos todos en casa era mucho más fácil tener al público enganchado, que la gente viniese, pero ahora que estamos en un entorno mucho más híbrido, que la gente vuelva a la oficina, es mucho más difícil conseguir enganchar a esos públicos y que se conecten a los eventos. Sí. No sé, Barcelona, si estáis de acuerdo con esto que está diciendo Elena. Totalmente. Yo personalmente venía en línea de lo que comentaba antes. Creo que este es un reto y creo que este tipo de herramientas pueden ayudar mucho a nuestra labor, precisamente para añadir valor a esos eventos que estamos ofreciendo en nuestras compañías. Y eso es posicionarnos nosotros también en todo lo que es la estrategia y toda la cadena de valor de la empresa. Y también algo muy importante es seguir teniendo muy en cuenta el contenido, el tiempo que la gente ahora tiene, porque es verdad que ahora ya nos estamos dedicando a cosas más habituales. El año pasado sí que buscábamos, nos apuntábamos a todos los webinars. Ahora la gente está siendo más selectiva, entonces se tiene que cuidar mucho más el contenido. Y sobre todo también tiene que estar disponible, porque durante el día quizá no se pueda acceder a él, pero la magia de la digitalización es esta, que puedes acceder en cualquier momento y que ya no te limitas a una zona geográfica. Puedes llegar a donde quieras. También es importante tener en cuenta los idiomas. Si lo haces en español, también quizá ya los tienes que tener disponibles. en otros idiomas para que sea todavía más accesible. El recorrido del contenido puede ser mucho más largo incluso que lo que teníamos en un evento físico. Totalmente de acuerdo. Ha dicho Elena una cosa muy importante y es verdad que al principio de la pandemia estaba el mercado saturado de webinars, eventos virtuales. Todos creo que nos apuntábamos a 100 al día. Y es verdad que conforme ha evolucionado un poco todo el tema de la pandemia, hemos empezado a volver a trabajar un poco o volver a las oficinas, pues todo este volumen se ha bajado. ¿Os habéis sentido vosotras involucradas? Más si cabe. Porque es verdad que los Ibermanyor corporativos somos también personas muy importantes para marcar las estrategias de nuestras corporaciones y de nuestras empresas. ¿Durante este tiempo os habéis sentido más, habéis estado más involucradas en esta estrategia de marketing o estrategia de marcar los eventos en vuestras empresas? Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, creo que de hecho ha sido obligatorio. O sea, de alguna manera creo que nuestra figura como responsables de eventos de una compañía se ha vuelto mucho más estratégica. O sea, estábamos quizás, y de hecho creo que ese es el futuro, ¿no? De alguna manera no podemos quedarnos, no podemos estar pensando que vamos a estar únicamente llevando la parte más, digamos, más logística o de menor valor añadido, por decirlo de alguna manera. Obviamente la logística es fundamental y mucho más en los eventos, pero yo creo que el hecho de formar parte de la estrategia de la compañía, porque somos realmente el vehículo que conecta en muchos casos a los clientes con los empleados de la compañía para poder trasladar el mensaje, pues al final creo que el futuro por el que tenemos que pasar es precisamente ese, por ser mucho más estratégicos y participar mucho más en la creación de los contenidos, en la creación de las agendas, en estar preocupados de que el mensaje llegue a las audiencias, en que tengamos una buena definición, un buen CRM en el que participemos y colaboremos con otros departamentos dentro de la compañía que puedan ayudar mucho a generar esa estrategia, pero liderada siempre por la figura del event manager, que es la que, digamos, coordina todos los elementos para que, no solo para que el evento salga bien, sino para que la estrategia de eventos de la compañía sea una realidad y se pueda llevar a cabo. Justo es lo que hablábamos el otro día, que se ha creado como esta figura del event team, que al final nos ha tocado liderar muchísimos equipos, muchísimas áreas de la casa para que al final esta estrategia salga adelante. Y eso realmente ha sido muy enriquecedor porque ya no solamente te quedas, como comenta mi compañera Elena, en la parte más logística y demás, sino que aprendes muchísimo de muchísimas áreas de la casa. Y eso ha sido un plus totalmente añadido en esta etapa. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si Yara o Olga tienen algo que añadir respecto al tema de estrategia. Perdón, Yara. Perdón, Olga, adelante. Yo quería añadir solo que aunque es verdad que ahora yo creo que muchos de los event managers corporativos hemos asumido ese rol al inicio, también esa incertidumbre que comentaba Elena en la parte de eventos fue vivida muy intensamente. O sea, al principio era como el miedo, entre comillas, a que los eventos igual podían caer y poco a poco yo creo que hemos demostrado y la figura del event manager se ha podido ver realzada en que hemos podido colaborar porque muchos otros departamentos han necesitado de los eventos para generar esa comunicación. Y también hemos experimentado un poco con otros canales y se ha podido demostrar de la fuerza que tenía como canal de comunicación toda la parte que nosotros estábamos manejando. Además de involucrarnos, para mí algo importante también ha sido involucrarnos en otras partes del proceso de eventos que a lo mejor hasta este momento no estábamos tan involucrados como es toda la generación de datos, la evaluación de datos y el poder eso después utilizarlo para ir personalizando e ir mejorando el tipo de acciones que estábamos haciendo para nuestros stakeholders en este caso. Sí, yo lo que quería complementar en la respuesta de Sanky es que es cierto que somos coordinadores de logística pero también somos coordinadores de equipos. Nosotros nos tenemos que asegurar de que todo esté en tiempo y forma y para eso sí que es necesaria la figura de un coordinador, de una persona que lleve a la gente al puerto. En el caso de conocimiento, de lo que nosotros tenemos que aportar, yo creo que tenemos que ser muy curiosos, como siempre, buscar todo lo nuevo que vaya saliendo porque son oportunidades de tener que estudiarlas y después poder presentarlas para que podamos llegar a cubrir esos espacios que hacen falta todavía. Entonces, nuestro papel yo creo que ahora es fundamental en ese sentido en poder investigar, valorar y después proponer para que no perdamos oportunidades de presencia en ningún tipo de foro. Ha salido varias veces engagement y el retorno que es muy importante. Me gustaría saber si durante estos meses habéis utilizado herramientas distintas o acciones distintas para atraer personas a vuestros eventos y cómo habéis realizado la obtención de datos o el retorno de los eventos online o virtuales que habéis podido hacer. Bueno, por empezar. Venga, adelante. Por empezar a contar. A ver, yo creo que también se ha intensificado muchísimo el uso de las redes sociales. Creo que aquí las redes sociales han jugado un papel a nuestro favor. buenísimo. A todo esto quiero añadir y a todos los event managers que nos ven y a todos, que esto lo tenemos que liderar nosotros. Que está fenomenal lo de los equipos y todo, pero los eventos, los que sabemos de eventos, tenemos que liderar esto. Entonces, es verdad que las redes sociales nos han ayudado muchísimo a amplificar muchísimo los contenidos, los mensajes, los eventos, esto de que LinkedIn ya te permita publicar un evento e invitar a tus contactos. Yo estoy todo el día a mis socios pidiéndoles que por favor publiquen los eventos, que ellos hagan también su labor de publicitar los eventos y de amplificar mucho más porque llega también a sus contactos, lo cual también nos facilita mucho. Por supuesto, hemos obtenido cifras de récord este año. no es lo mismo coger a una persona, sacarla de su oficina, que venga a un evento, a un hotel, a donde sea, que esté una mañana entera, a que le pongas una hora, un webinar de contenido, en muchos casos técnico, que le va a ayudar en su día a día, en su trabajo, por lo menos en nuestro caso. Y claro, hemos tenido cifras de récord que son absolutamente irreales en cualquier otro año. Yo cuando saco los reportes de este año, claro, es que hemos tenido más de mil personas conectadas a un evento que por mucho que quiera, o sea, yo en mi oficina como mucho me caben 200 en la sala que tenemos. Entonces, estamos hablando de cifras que no se corresponden con un año normal. Entonces, estamos también un poco trabajando con eso y que también creo que será lo que marque después también una cierta tendencia. Sí, un apunte a lo que dice Elena. Yo creo que además de, cuando estamos preparando un evento nosotros, además de ver el público objetivo, y lo que queremos obtener, lo que estás diciendo es súper importante, o sea, es que ahora es cómo lo vamos a hacer, o sea, qué formato nos interesa más, ya sea presencial, ya sea virtual, ya sea híbrido, porque a partir de ahí vamos a poder conseguir unas cosas u otras. Seguimos un poco con la parte de engagement y retorno. Sanky, ¿querías decir algo? Sí. Otra forma de medir a través de las propias herramientas de retransmisión, al final quizás eso antes no lo mediamos de la misma manera cuando eran presenciales, porque bueno, tu cliente o quien estuviera presente en el evento estaba allí y ya está, hacía su check-in y demás, pero ahora sí puedes saber cuándo se conectan, cuándo no se desconectan, qué ponencia les está pareciendo más interesante, qué formato puede parecer más interesante, todo ese tipo de cosas se puede medir y al final pues ayudan también. Y aparte también lo importante de esto es que teniendo toda esta información que ahora es mucho más valiosa, es poder también seleccionar al público que es tu objetivo, puedes tener una base de datos muy muy grande, pero de esa base de datos realmente cuál es la que a ti te interesa. Entonces también ese es un momento crucial para nosotros en el momento de poder seleccionar y de poder saber a qué público realmente nos tenemos que dirigir. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me quedo con una cosa que ha dicho Elena, que nosotros somos súper reivindicativos de ello y es que los eventos los lideramos nosotros, es verdad, porque ahora durante esta época parecía que cualquier persona que a lo mejor manejase algo de IT decía, no, 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 yo puedo hacer un webinar perfectamente y lo organizo yo, pero claro, es que los que sabemos de estrategia, los que conocemos los planes de marketing de nuestras compañías, de nuestras corporaciones, es verdad que somos los event managers y ahora parece que todo el mundo sabe hacer eventos, sabe organizar cosas, sabe... Ojo, y que nos hemos vuelto muy estratégicos dentro de la compañía. Totalmente. Es decir, nuestro rol ha cambiado tanto que yo creo, y tampoco quiero pensar mal ni nada, pero al final dices, los eventos los lideramos nosotros que somos los que sabemos de eventos y es verdad que hay mucha gente dentro de las compañías que sabe de eventos o que piensa que sabe o lo que sea, pero yo creo que ahí es importante remarcar que es verdad que de un año a esta parte nuestro trabajo se ha vuelto mucho más estratégico. Entonces, la gente también lo mira con otros ojos, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Supongo que también habéis estado con más sinergias entre departamentos para ver todos estos temas. Claro. Las agencias. ¿Qué papel van a tener las agencias a partir de ahora? ¿Cómo lo veis? Yo creo que... Es difícil esa pregunta. Bueno, yo me voy a atrever porque yo creo que en mi caso lo que yo necesito de una agencia es que sea un recomendador. Hay tantas cosas nuevas que yo no puedo poner a ver qué hay de nuevo, qué es lo nuevo, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo hacer. Entonces, yo creo que su papel es sobre todo de recomendadores, de ser francos, de ser sinceros y de decir qué evento quieres y qué plataforma o qué en el caso de virtuales, qué plataforma te puedo recomendar para lo que tú necesitas. Porque es que hay tantos que de verdad no las podemos... no las tenemos ni que dominar tampoco, pero sí que tenemos que saber un poco cómo van para entenderte de lo que nos hablan. Entonces, yo creo que el papel de las agencias en ese sentido es fundamental en asesoría, en este tipo de cosas. ¿Por qué no? De crear espacios de formación también, a lo mejor para nosotros, que podamos acercarnos a ellos como a nivel de consejo. en ese sentido es lo que yo de momento porque propuestas y nuevas formas de trabajar, perfecto, esto siempre será bienvenido. También que sean pacientes porque no es que tengamos muchos eventos en puerta, pero también que sean pacientes cuando nos proponen cosas porque las tenemos que estudiar y también proponer. Esto desde mi caso. Sí, yo creo que las agencias van a seguir siendo un partner muy importante para los event managers corporativos. Al final, como dice Yara, nosotros no podemos llegar a todo, sobre todo si estás también mucho más en esa parte de la estrategia, del dato, de asesorar internamente. Entonces, ellos a la vez, yo creo que para nosotros es de gran ayuda en cuanto a lo que, sobre todo, a lo que está funcionando porque a lo mejor tú tienes un evento, piensas en que una solución puede ser ideal pero no te ha dado tiempo a testar en cambio. Ellos tienen esa posibilidad de estar testando en tiempo más real y poder asesorarte y ofrecerte. Y en la parte de creatividad que hablábamos al principio, me parece también que ellos pueden ser un partner muy importante en cómo tú acabas transmitiendo, cómo transformas eso que tú sabes que quieres transmitir de una forma creativa para conseguir el objetivo que quieres. O sea, que ahí creo que tienen mucho por ofrecernos. la agencia que encuentre la forma de engagement real es la que va a triunfar, vamos. Sí, verdad. Totalmente. Totalmente, sí. Creatividad, estrategia, engagement, retorno, creo que son palabras fundamentales que hemos aprendido y que tenemos que tener en cuenta de cara al futuro. Nos queda muy poco tiempo. Me gustaría que cada una de vosotras diéseis como un titular o un consejo de cara a lo que viene. Ha comentado Pepe antes que parece que estamos viendo un poco la luz al final del túnel y es verdad, estamos de acuerdo. Un consejo de cara al futuro de los eventos. Considerarlo híbrido. Ah, venga. Perdón, considerarlo híbrido, lo híbrido ha venido para quedarse. Hay que tener que estar preparados porque ahora en lugar de coordinar solo el elemento físico también vamos a tener que coordinar el evento digital. Fuerza. Fuerza. Yo creo que sí, que hay que estar más preparadas que en este caso que nunca porque yo creo que llega a un futuro retador para los event managers con lo que hemos aprendido en este tiempo y con lo que está por venir ahora mismo. La creatividad en toda su extensión. O sea, no solamente me refiero a que te quede una imagen bonita, sino creatividad en todo, creatividad en un storytelling, creatividad en un formato, creatividad en la forma de liderar, creatividad en absolutamente todo lo que concierne el evento. Todo. Elena. Bueno, yo creo que lo mejor está por llegar. O sea, al final soy súper optimista, creo que esto está a punto de acabar, o sea, tiene que estar a punto de acabar, pero también lo que hemos aprendido no dejemos lo que hemos aprendido en un año y ahora tenemos mucho más donde elegir y para mí eso es lo positivo que nos llevamos. Es decir, antes solo hacíamos eventos físicos y muy poquitos online, ahora tenemos online, híbridos, físicos, tenemos donde elegir, tenemos distintas herramientas, distintas plataformas, nosotros nos hemos reinventado, las agencias han reinventado, los hoteles han reinventado, los restaurantes nos hemos reinventado todos. Entonces, al final hay que ser positivos, hay que pensar que esto va a acabar y que ya parece que hay un horizonte que va a acabar y tener, sí, totalmente fuerza, ánimo, nos queda menos, yo creo que hay que trasladar un mensaje positivo del sector. Y que somos los primeros que estamos deseando que vuelvan, que vuelva todo. Por supuesto. Y no paramos de recibir presiones en plan, oye, ¿cuándo? ¿Qué fecha? ¿Cuándo? Y somos nosotros los primeros que queremos estar ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias desde Barcelona, Yara y Olga por participar con nosotros y aquí Sanqui y Elena, muchas gracias también por esta mesa que ha sido muy interesante.